Ok, G-Rose a la casa, dama y caballero, vine a capiarlo en esta vuelta. Bajé con una blanquita que es más blanca que la leche y una pista Tony Polk, y me dice Money Maker, flow talento y solamente trae al Ketcher, el que no me envidia, el que no me conoce, ¿quién eso es que? Estalo en el patio de los gringos, en esta etapa soy quien decido a las que me deciden, en esta etapa soy quien decido a los que me montó, y soy quien decido a golpe a los muelas que yo pongo a The Free, la versatilidad tiene nombre en nombre y apellido, actitud de ganador, deseo de éxito, Kino nació en Constanza, se cría en Jarabaco, y actualmente está metiendo mano en esta ensunidad. Y hace tiempo que yo no quería capiar, no el ba, te quería rap y encima el instrumental, me llegaste, le llegaste o por si tú no le llegaste a J-Lo, la nueva era musical, pa' que el cuello esté de barato. Que vean lo que esto es una mujer, con la buena arriba de los que creen en la nueva musical. Que vean lo que esto es una mujer, y el que no levante la mano, los guapo ni acaben si allí, Yo estaba loco por hacer eso, oye. J-Bose, la nueva era musical, yeah, oye. Yo, ella es G Melodía, sí hablan mucho, hijo, te les va de las mujeres, jajaja. Melvin Flow, el apoyo musical, dime, dime loco, lo envía, RD. Música